Bueno, el narcotráfico es como el oficio más viejo de este mundo, la prohibición. Todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo ve. ¿Sí me explico? Es lo mismo, Campeche no era la excepción de todos los estados de la república, como ha sido Tamaulipas, como ha sido Cuchoacán, como ha sido Guerrero, sí, sí, sigo, como ha sido Chihuahua. No estamos exentos, Guanajuato. Entonces, pues Campeche no fue la excepción. Que unos toleran más, otros ocultan menos. Pero al final de cuentas, ya tenemos el narco, sobre todo el narcomecuneo, como lo señaló, entre toda esa inconformidad el propio Renato Sález, que es fiscal general. El hecho que la gobernadora, junto con la secretaria de Seguridad Ciudadana, la señora Marcela Muñoz Martínez, diga que no ha habido disparos, pues al menos que los sicarios estén usando resortera para matar a la gente, porque hay demasiados disparos. De hecho, el año pasado, ustedes lo saben muy bien, en estadística, fueron entre 60 y 65 ejecutados, ejecuciones. Hoy creo que ya llevamos 8 o 10, y no hay disparos. Claro, a lo mejor no lo escucha la gobernadora, porque los sicarios usan silenciador. Pero yo sí le recomendaría y exhortaría, con todo el cariño, a la licenciada de la Elena Sanzor de San Román, que salga de su oficina, como lo hacía hace muchos años, cuando fue muy luchadora. Que vaya a visitar las comunidades, que vaya a visitar los municipios, que vaya a visitar las colonias. Que la gobernadora cheque, Renato cheque, cuantas, lo que es, ¿cómo se llama? Candelaria. O sea, vaya, no estoy señalando, simple y sencillamente que chequen la historia. Ahí está Campeche, también ha sido puente de droga. Pero la realidad es que cuando menos quiero pensar que los gobiernos anteriores tenían un poquito más de control. Hoy, la verdad, esto está totalmente fuera de control, al grado que, pues, Carmen ha sido el patito feo con ejecuciones casi a diario.